Mercadillo La Despensa, mercadillo convencional y de antigüedades. Además, venta de coches, motos, bicicletas y maquinaria agrícola de segunda mano. Venga a comprar y a vender lo que necesite, sin intermediarios. Tráiga lo que ya no use y véndalo, y lo que le haga falta lo encontrará a precio de mercadillo. Todos los sábados de 8 a 3. Operaciones rápidas y a precio de mercadillo. No te lo dejes escapar. Información para la reserva de puestos en La Despensa de Extremadura, en Plasencia. La Despensa de Extremadura, en Plasencia.